En carácter de candidato a la Diputación por el Frente Amplio, Paniagua dijo que su sector está trabajando fuerte y consideró el crecimiento del grupo que encabeza. Hemos tenido reuniones de un lado y del otro del departamento y corriendo a Bello Unión, volviendo tenemos acá con los grupos, solos, con la gente. Hemos concretado y ya hemos hecho reuniones de comando para lanzar ya con actividades puntuales del grupo. Y bueno, creemos que ya largamos, ya hace una semana que estamos trabajando fuerte en esto. Usted fue el candidato más votado dentro de la interna Frente Amplista. Dentro mismo del Frente Amplio, algunos han dicho que sus votos se deben al BUM 711. ¿Qué reflexión le merece? Y capaz que sí, no voy a decir que no porque pasó eso a nivel nacional. Ahora, nosotros desde que surgimos como 711, en cuatro instancias electorales, crecimos y no había BUM ninguno de los 711. Este sí coincidió y estoy de acuerdo. Yo creo que hay un embalaje sustancial en todo el país que nadie estaba especulando y sabía que eso iba a suceder. Ahora, no dejen de pensar o de analizar que nosotros en tres instancias electorales aumentamos el caud de voto progresivamente. Para análisis, ¿no? No creo que sea solo un BUM.